Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Ríkic, soy una artista que trabajo con nuevas tecnologías y soy de Barcelona. Y estoy aquí en la residencia Planeta de Buc sobre climas y videojuegos, ya que en realidad toda mi práctica artística se desarrolla en torno a la creación de juegos experimentales que sacan el videojuego un poco fuera de la pantalla y en esa misma línea es el desarrollo formal que voy a tener de este proyecto en el que conceptualmente trato sobre el cuidado del mar a través de un pequeño juego en el que hay dos estaciones y tienes que ir respondiendo unas preguntas para salvar o para atacar al mar, estos son los dos equipos y entonces todo el juego en vez de estar en una pantalla, como estaba comentando, se desarrolla en una piscina, una pequeña piscina de agua donde hay unos barcos hechos con material reciclado, con botellitas pequeñas de plástico que voy a estar reciclando durante estos días y si aciertas las preguntas o si vas avanzando en el juego vas activando unos ventiladores que mueven esos pequeños barquitos y vas avanzando en el juego también de alguna manera. Entonces, bueno, es un poco especial, pero bueno, es lo que implica nuestra residencia, ¿no? Bueno, soy Román Torre y bueno, soy artista digital, trabajo con nuevas tecnologías en general y con, bueno, fabricación digital, código, bueno, todas estas formas de hacer experimentos tecnológicos y estoy aquí por la residencia Planeta de Bach aquí en la Universidad de Amaprimé y bueno, mi proyecto se llama Última Oportunidad y básicamente se trata de una especie de consola experimental donde has de jugar un juego y superar diferentes retos y la idea es que ese juego, ese acto lúdico de, bueno, que es común para todo el mundo de una cierta edad esté sometido a eventos de clima extremo. Es decir, probablemente cuando estás jugando en el juego, pues hay un momento en el que se dispara una lluvia que te impide jugar o, por ejemplo, una niebla o, por ejemplo, una luz que te ciega, ¿vale? Y entonces esa es la idea general, crear un prototipo donde dentro ocurren eventos de clima extremo un poco para como advertir o señalar que actividades comunes o de nuestra vida diaria pueden verse muy afectadas por cambios muy pequeños pero significativos a nivel global, ¿no?